Sin constancia oficial, dice el delegado del Gobierno, ante la noticia, sobre que en el dado marroquí de la frontera se podría haber habilitado carriles para residentes, turistas o portadores con vehículos. Sin embargo, en caso de ser ciertas, afirma Fernández Cucurul, haber sido posible gracias a la explanada que existe en el dado marroquí de la frontera. La verdad es que no tengo constancia oficial de los mismos. En cualquier caso, toda la dinámica de la frontera está condicionada por el hecho de que hay un embudo, que es el puente del Tarajal, en el cual solamente, a efectos prácticos, hay un carril de entrada y uno de salida. La existencia del puente del Tarajal, que forma un embudo al tráfico, es a juicio de Nicolás Fernández un impedimento para que la medida tenga efectos significativos a la hora de aliviar los atascos. El que haya una división de carriles en la parte marroquí, que probablemente esté propiciado por el hecho de que tienen una explanada muy ancha, cosa de la que nosotros carecemos, pues es una muestra de buena voluntad, pero desgraciadamente creo que ante la falta de infraestructura adecuada, sobre todo en ese embudo que acabo de señalar en el puente, no llegará a funcionar de manera adecuada. El delegado del Gobierno juzga que la información, de ser cierta, insiste, debe hacer referencia a criterios de pertenencia a la Unión Europea y no a la residencia en Ceuta. Eso en las fronteras internacionales no existe. En todo caso, lo que habrá es una diferenciación para coches de la Unión Europea y coches que no sean de la Unión Europea, que es lo que hay en todas las fronteras exteriores. A falta de confirmar oficialmente las noticias, habrá que esperar a ver si la medida es real y surte el efecto deseado de descongestionar el paso fronterizo.